Esa sonrisa oculta que revela la pasión Esa sonrisa oculta que revela la pasión Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión La pasión Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión Una oculta que revela la pasión La pasión La pasión La pasión La pasión Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión La pasión, la pasión, la pasión La pasión, la pasión, la pasión La pasión, la pasión